Nicolás Maduro frena por el momento la detención que tenía planificada para Juan Guaidó. Todo esto por una amenaza que ha hecho Estados Unidos. Aquí lo explicamos. El plan de Nicolás Maduro era detener a Juan Guaidó en los próximos días. Ese plan está siendo revaluado ahora por el régimen cubano. Y es que el gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo a Juan Guaidó y desconoce al nuevo parlamento del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el gobierno estadounidense emitió una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como el representante legítimo de Venezuela, desconociendo el fraude que ha hecho Nicolás Maduro en el parlamento. Pero no es solamente eso. Maduro ha estado amenazando en detener a Guaidó y por ahora ha tenido que poner un stand-by en esa operación. Pues si detienen a Juan Guaidó no van a quitar las sanciones y de hecho van a tener que enfrentar una respuesta militar de los países. La idea del régimen es que la gente vaya olvidando la Asamblea Nacional reconocida por el mundo democrático, pero eso no va a pasar. Y va a ser más difícil aún, pues la OFAC emitió que solamente Juan Guaidó está autorizado para las transacciones y actividades que involucran a Venezuela y entonces le dan esta facultad a Guaidó y no a Nicolás Maduro. Eso quiere decir que Juan Guaidó continúa con el control de los activos de Venezuela para impedir que sea mal usado por Nicolás Maduro. La Asamblea de Maduro va a tener la misma revelancia que lo tuvo la Asamblea Constituyente. No sirvió para nada ni fue reconocido por nadie. Pero los planes de Maduro eran presionar a Juan Guaidó e incluso detenerlo pensando que ya nadie lo iba a apoyar. Pero Estados Unidos vuelve a advertir que no pueden tocar al presidente encargado de Venezuela. De lo contrario, se mantienen las mismas amenazas antiguas. Y sería el último error de Nicolás Maduro. Maduro, por supuesto, está furioso en el Palacio de Miraflores. No hay manera de que pueda seguir ganando dinero de ninguna manera porque las sanciones se mantienen y se seguirá agravando. La Unión Europea no reconoce a Maduro tampoco a su Asamblea. Solamente lo reconocen Irán, Rusia y estas personas, estos países no pueden ni siquiera recibir nada del régimen. Pues Nicolás Maduro no tiene fuerza en su parlamento para poder quitar las sanciones de esos países. Así que Nicolás Maduro solo sigue con su Asamblea fraudulenta que no servirá para nada. Y la fuerza nuevamente recae en Juan Guaidó y también a los Estados Unidos y a los países democráticos. Que donde vean que Nicolás Maduro se atreve a hacer algo en contra de Juan Guaidó será nuevamente un último error de Nicolás Maduro. Así lo ha advertido. De hecho, Mike Pompeo dice que todavía hay asuntos pendientes de Donald Trump y entre esas se encuentra Nicolás Maduro de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!